A partir de hoy vamos a ver con sus cuerpos jurídicos y los jurídicos del Nacional cuál va a ser el proceso para establecer la nueva coalición o los nuevos registros que se puedan hacer. ¿Quieres esperarse hasta que se logre la alianza, no sé si por el Partido del Trabajo, que era con el que inicialmente habían anunciado que tenían más diarios? Sí, está el Partido del Trabajo, que seguimos ahí, no ha habido ningún desistimiento de nadie en ese sentido, y está Nueva Alianza, que en San Luis tiene registro, y han manifestado en Nueva Alianza la intención de participar en coalición. Entonces, vamos a ver el procedimiento ante el CEPAC para dejar establecidos los términos.